Erika Yadira Compeán Loredo, titular de la región 4 del DIF estatal, agradeció al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y a su esposa, la presidenta del DIF en el Estado, por la oportunidad de estar al frente de esta oficina con sede en Río Verde y que atenderá a cinco municipios de la zona media. Sí, mira, muy contenta, la verdad, por esta gran oportunidad que me están brindando la licenciada Ruth González de Gallardo, así como nuestro gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, pues muy, muy agradecida, ya que es una oportunidad nueva en esta labor tan bonita como lo es el DIF estatal. Y pues bueno, vamos a trabajar con todos los municipios de manera equitativa, donde ya no vamos a ver colores, vamos a tratar de apoyar a todos los municipios que nos corresponden para sacar esta encomienda adelante. Comentó que en gobiernos anteriores eran seis los delegados regionales en todo el Estado y ahora, con el fin de acercar más los servicios y brindar una mayor atención a los potosinos, serán 15 los delegados que se distribuirán en todas las zonas de San Luis Potosí. Sí, mira, anteriormente eran seis titulares regionales, ahora van a ser 15, vamos a ser 15, y bueno, pues esto con la finalidad de tener más acercamiento, así como con los municipios, ya que anteriormente al ser solo seis regiones, solo seis regionales, pues era un poquito más trabajo para el titular y pues bueno, por ende, pues es menor la cercanía que se tiene y el contacto con los ciudadanos. Anunció que darán continuidad a los programas existentes, pero también hay proyectos y programas nuevos que serán vinculados para mejorar la atención y servicios que ofrece el DIF a todos los municipios. Sí, mira, vienen muchos proyectos muy importantes para, proyectos, programas para manejar aquí en lo que es la delegación, pero pues sabemos que también hay programas muy, muy buenos que ya se manejaron aquí anteriormente, entonces vamos a tratar de vincularlos para hacer un mejor trabajo, de igual manera próximamente se va a hacer una reunión donde se presentarán a los delegados de manera oficial y pues por ahí se les va a estar haciendo llegar un oficio para invitarlos a todos ustedes, los medios de comunicación. Los municipios que estarán a cargo de Erika Compeán son Río Verde, Ciudad Fernández, Cerritos, Villajuares y San Nicolás Tolentino. Para Noticieros Cable RB, Guadalupe Gutiérrez.